Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente jueves para todos, ya casi se acerca el fin de semana y vamos a conocer lo que nos espera para esta jornada, un cielo parcialmente nublado es lo que va a estar predominando para esta tarde, ya en el transcurso de las 3, 4 empieza poco a poco a despejarse el cielo, sigue en las altas temperaturas alcanzando la máxima de 36 grados centígrados, ya en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a los 21 a los 22 grados centígrados, el pronóstico de lluvia en un 10% es bastante bajo, no se descarta y la humedad relativa hasta en un 54%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.